El director de desarrollo productivo de la Intendencia de Artigas, doctor Miguel Ortiz, informó sobre el avance de ejecución de las obras y futura gestión de la planta pasteurizadora de leche que se viene construyendo en la ciudad de Artigas. Quizás debería marchar más rápido en la construcción, pero ayer estuvo el industrial que licitó los equipos y ya se iniciaron todos los trámites de importación, en los cuales él tiene que pasar por algunos documentos que la Intendencia tiene que elaborar porque por ser un proyecto social, desde la Intendencia se logró que el Ministerio de Economía y Finanza eximiera de impuestos de importación. ¿El edificio ya está pronto? Desde la parte que nos toca a nosotros la Intendencia, sí. Ahora, incluso ahora, hace un rato estuvimos reunidos con Guillermo García Soro para que la empresa que ganó la licitación el lunes empiece ya a la terminación, que es todo lo que son las paredes que son de isopanel, el techo y la terminación interna. Bien, ahora, ¿cómo sigue el proceso después que esté pronta la planta? Bueno, ¿cómo vienen trabajando los productores lecheros con Caprolar, la cooperativa? Caprolar, Caprolar. Caprolar, bueno. ¿Cómo va a ser y a dónde se va a distribuir esa leche? El acuerdo con Conaprole ya está. Es decir, va a salir en una cosa similar a lo que existe con la cooperativa Lechero de Melo. La bolsita a distribuir va a salir con el logo Caprolar y con el logo Conaprole. Conaprole va a seguir abasteciendo, pero en la medida que crezca la producción artiguense, ellos van a ir cediendo el mercado y los excedentes van a ser de Conaprole. ¿Quién controla y quién maneja la planta? ¿Quién controla? Lo controla. Un comité asesor integrado por organismos nacionales e intendencia con representantes de los productores. ¿Quién gerencia? Eso va a ser una empresa de derecho privado. El gerente va a salir próximamente el llamado y entonces va a funcionar como una empresa. Entonces, el gerenciamiento va a ser con el derecho privado. ¿En los próximos días podrían llegar nuevos equipos para la planta, la micro destilería en la chácara policial ahí? Por lo que me comunicó Juan Couto ayer, sí, ya tienen fecha en la cual lo que falta ahí son las torres de destilación que son de Brasil. Ayer me llamó gente de Alur, que la semana que viene vienen ellos, porque ya tienen que organizar el montaje final de la planta. Gracias.